Nosotros vemos y acostumbrados a hacer todo el trayecto, Río Cuarto, Córdoba, que es la zona donde más intensamente hay movimiento de maquinarias. Todo el trabajo de reaplenamiento, así que bueno, vemos, puedo informar al respecto, si bien no tenemos ningún tipo de información oficial, que se está trabajando muy activamente. ¿Y quién hay? ¿Elena o Elena y Bárbara? Particularmente en toda la zona que comprende nuestra localidad. ¿Están conformes con el avance de las obras? Sí, por supuesto, porque Elena es el tramo que estaba programado, uno de los últimos tramos para abordar. Y ahora vemos que se está trabajando intensamente. Y por supuesto, ya a partir de Almafuerte hasta la ciudad de Córdoba, realmente es un fantástico en materia de seguridad y de tiempos que uno ahorra. y bueno, después pasando a la localidad de Cira Gigena hasta Río Cuarto, o sea que es un porcentaje importante que ya a nosotros nos sirve muchísimo en lo que tiene que ver con nuestra gestión, en nuestros viajes. Ya estamos conformes, así que cuando esté concluido lo de Elena y el sector de Almafuerte, pienso que va a ser una de las obras más importantes de este gobierno. Mucho se ha hablado en su momento de la preocupación de algunos intendentes porque la autovía iba a estar a una distancia considerable de los pueblos. ¿Qué opina usted? Sabés que en nuestro caso pasa prácticamente a pocas cuadras. En ese sentido nosotros no hemos manifestado ningún tipo de preocupación. También nos queda, mira, te diría que a 600 metros del ingreso por el sector oeste, es decir, por el camino que nos conduce a Río de los Auses. De manera que quedamos a una distancia corta. ¿Cómo se va a contener a las familias que están viviendo de la ruta en este momento? Sí, la verdad que eso es un tema que es difícil de resolver. Tal vez por esta corta distancia que yo les comentaba recién, a lo mejor se reubican y sobre todo en algunas fracciones de campo que han quedado de muy poca superficie. Se está comentando que eso algunos productores lo pondrían a disposición de la gente. Es la medida que los automovilistas puedan bajar, porque el terraplén es alto y además contempla esta obra cuestiones de contención hídrica, reordenamiento de las cuencas. Así que, bueno, es un tema que no lo podría responder en este momento.